La conmemoración de la gesta libertaria de 1809 en Sucre comenzó con el colocado de las ofrendas florales al pie del monumento al proce de la independencia Jaime de Sudáñez en Plaza 25 de Mayo. Prosiguió con la isla de las banderas en la puerta de la Casa de la Libertad y posteriormente el desfile cívico-militar encabezado por autoridades judiciales y políticas de ese departamento. Guía por un camino de construcción, de desarrollo, de unidad, sentimos con ese profundo de nuestro corazón de darles un saludo cordial y un abrazo cordial fraterno para cada uno de nuestros hermanos del departamento de Chukisaca y desde la frente de la Casa de la Libertad para toda Bolivia. Este año las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo suspendieron su participación en los actos protocolares por los conflictos sociales que vive esta región, mientras tanto desde el órgano judicial lamentaron la coyuntura actual que vive este departamento. No es el momento coyuntural más favorable, decimos no precisamente una división, sino determinados impases regionales que ustedes los conocen pero que obviamente deben ser superados en estos momentos que corresponden al tributo correspondiente al delito libertario de América. De igual forma la Iglesia Católica se sumó a los festejos y tras el TDU llamó a la unidad de todos los chuxaqueños. En este aniversario es que aunemos esfuerzos para reactivar la economía, fuente de progreso, de bienestar, que se puedan crear puestos de trabajo estables, que no perdamos la esperanza ni tampoco nos bajen la autoestima, porque todos juntos sintiéndonos chuxaqueños podemos vencer el odio con el amor. Pese a las dificultades y la situación política que vive este departamento, Sucre y Chukisaca conmemoró los 209 años de la gesta libertaria de 1809.